Pino tinto, rosas rojas en la cama para la ocasión Una rosa, yo impaciente, corazón del amor Y hacerte el amor muy lentamente Acariciarte, desaboyar cada bocón de tu vestido Y perderte todo tu corazón Y poco a poco recorrer todo tu cuerpo Y que en tu piel y que la marcas de mis besos Y que tus manos te aferren a mi espalda Y en mis oídos escuchar cuanto me amas Hacernos uno Sentir placer Toda la noche hasta el amanecer Y que en tu piel y que la marcas de mis besos Y que tus manos te aferren a mi espalda Y en mis oídos escuchar cuanto me amas Hacernos uno Hacernos uno Sentir placer Y poco a poco recorrer todo tu cuerpo Y que tu piel y que la marcas de mis besos Sentir placer Sentir placer Toda la noche hasta el amanecer Gracias por ver el video.